buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy les voy a mostrar una planta de hortensia hoy les voy a enseñar a ponerle un abono especialmente para que la planta tenga flores y si tiene la hoja que se le está poniendo amarilla se ponga muy verde aquí te muestro esta hermosa hortensia miren qué hermosos ramos este ya está pasando su floración aquí está este que están estos que apenas están abriendo miren qué hermosa está lleva varios ramos y está un chiquito que todavía no abre bien estos otros dos acá lleva otro y otro más que apenas está empezando pues hoy te voy a enseñar qué abono le estoy poniendo yo para que esté verde y con muchas flores si quieres aprender qué abono le estoy poniendo quédate a mirar mi vídeo aquí prenderás una forma facilísima de aplicarle abonos a tus plantitas cualquier planta que tengas con hojas amarillas o que no quiere florecer pues aquí te voy a mostrar el abono que uso para que las plantas se pongan verdes si ya la hoja se está poniendo así un color verde claro si la quieres esté muy verde pues le vas a poner este abono que te voy a mostrar en este vídeo también te voy a hablar sobre los cuidados de la hortensia yo le doy el riego diario esas plantas se les llama que son bebedores de agua les gusta tomar agua hasta dos veces al día pueden tomar agua en la mañana y en la tarde si no se les da suficiente agua se empiezan a colgar las flores las ramas se ponen marchitas por eso necesita mucha agua de preferencia una vez por el día pero si se puede dos veces al día por la mañana y la tarde esa planta se reproduce mediante esquejes cuando ya termina de dar flor se corta la rama cuando ya está seca y esa rama te sirve para reproducirla esas plantas necesitan mucho hierro si no les da hierro se empieza a poner la hoja amarillenta un verde claro amarilloso así que hoy le vamos a poner el abono aquí te lo voy a mostrar en este momento aquí está el abono que le estamos poniendo este es hierro hierro para las personas lo puedes conseguir así en agua o en pastillas y esto le puedes poner a tus plantas esto es para las personas se consiguen las farmacias si no puedes conseguir quelatos de hierro que es especialmente para las plantas este te sirve yo lo tengo comprobado con mis plantas aquí se me borró el nombre que decía con hierro y yo le escribí aquí con una lapicera un plumón donde dice hierro aquí dice el nombre conífer con hierro vamos a echarle un poquito en agua quiero que aprecien la cantidad que le vamos a poner muy poquito no nunca pases de más tus plantas de abono aunque sea abono casero siempre ponle con medida porque si te pasas vas a dañar tus plantitas voy a darle un acercamiento para que aprecies que cantidad le vamos a poner aquí vamos a echarle agua y el abono miren la tapadera tiene dos ciencias círculos, no más el círculo que es de adentro, poquito es lo que se le pone, se lo puedes aplicar cada 15 días, echamos agua, vamos a ponerle un poquito más de agua, lo que es la mitad de la jarra, aquí tenemos listo el preparado, primero le echamos agua limpia, un poco de agua, esta planta le gusta estar húmeda en la tierra, siempre húmeda pero nunca encharcada, y ya le vamos a aplicar su abono de hierro, así alrededor, cada 15 días tienes que aplicarle el hierro, hierro, no sé pronunciarlo verdad, no es ye, es i, erro, y así vas a mantener tu planta sana, con sus hojas bien verdes, sus nuevos brotes, su nueva flor, pues esto lo tengo comprobado en mis plantas, por eso te lo aconsejo, úsalo, verás que si te va a funcionar muy bien con tus plantitas, si te gustó esta enseñanza, dale dedito arriba, me gusta, comparte con quien tú quieras mis videos, así más personas se beneficiarán de las enseñanzas que doy sobre el cuidado de las plantas, como abonarlas, como hacerlas florecer, o que den nuevos brotes, esquejes, comparte, por medio whatsapp, facebook, instagram, con tus familiares o amistades, también quiero darte las gracias por estar presente aquí en mi canal, a todas las personas, gracias, dios los bendiga, cuídense mucho y hasta pronto.